bienvenida al canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar dos maneras súper fáciles para preparar agua de haciano la primera es tipo hidrolato con flores frescas y la segunda es una de cocción con flores secas de cualquiera de las dos maneras vamos a obtener muchos beneficios de esta planta porque la verdad es que es súper potente la llaman el el sí y mágico de la belleza y bueno yo que la estoy probando de verdad me está encantando así que nada no podéis perderos el vídeo de hoy es una flor silvestre que podemos encontrar sobre todo en los campos de cereales donde haya trigo cebada maíz pero qué pasa que como es súper sensible a los pesticidas pues está desapareciendo ya es bastante difícil encontrarla en el campo de manera natural así que yo aconsejo que la cultiva y en casa que compréis las semillas y la cultiva y en casa que encima le vamos a hacer un gran favor a esta especie para recolectar las flores es súper importante que lo hagamos un par de horas después de que haya amanecido cuando ya ha perdido un poco la humedad del rocío y las vamos a recolectar cuando están empezando a abrirse que es cuanto más concentrados tienen las propiedades la verdad es que la flor es preciosa tiene un color impresionante cuanto más potente el color más concentrado tiene los activos estas que son de color lila también valen tienen también todas sus propiedades sólo que bueno también pueden crecer en este color lila o en color blanco incluso y bueno para preparar este hidrolato la verdad súper facilísimo lo único que es súper importante que el agua sea destilada si no podéis conseguir la destilada pues podéis purificarla con un aparato de estos que venden para purificar el agua o también podemos hervirla pero es súper importantísimo el tema del agua y bueno la preparación no es más que como si hiciésemos un café o bueno también lo habréis visto seguramente por aquí por youtube el agua de rosas que también se prepara así y nada simplemente llenamos el filtro con las flores todas las flores que podamos cuando ya el agua haya salido ya la cafetera haya dejado de hacer ruido la vamos a dejar en reposo unos minutos para que siga siga haciéndose digamos ya que todo el vapor que sube para arriba y que queda en la tapa y luego baja eso también está cargado de propiedades y es súper importante que lo tengamos en cuenta así que la vamos a dejar en reposo unos cuantos minutos después de que haya terminado y mientras esperamos a que termine de hacerse pues aprovechamos para desinfectar todos los cacharros que vayan a utilizar donde la vayamos a guardar y bueno aquí no se aprecia muy bien pero queda un ligero color moradillo y también queda con un poco de su olor vamos a intentar buscar un botecillo oscuro para conservarla si no es posible pues bueno le envolvemos papel al bar pero es importante que esté a oscura y bueno así quedan las flores después de hacer el agua quedan casi blanca y bueno quiero que veáis que el líquido que queda aquí debajo del filtro también vale también lo vamos a guardar voy a darte esta opción también si no puedes conseguir las flores frescas las flores secas son más fácil de conseguir yo he visto que las venden en la página online de cosmética natural cacharras y en gran velada también las venden además baratas y bueno para la de cocción necesitamos un vaso de agua destilada también súper importante y una cucharada de flores secas si queréis hacer más cantidad pues os guiáis por esta medida echáis por ejemplo dos vasos de agua con dos cucharadas de flores secas vamos a llevarla al fuego que no sea fuerte vale sobre todo ahora que vamos a hacer poca cantidad pues lo vamos a poner a fuego medio y la vamos a llevar y una vez que hiervan pues calculamos unos 34 minutos más no porque si no entonces nos cargamos también las propiedades y una vez que terminen de hervir las vamos a dejar también repasar unos cuantos minutos para que todo el vapos que ha quedado en la tapa pues también caiga abajo os voy a dar también una opción buenísima para conservarla que es congelándola en forma de cubito de esta manera podemos usarla directamente con el cubito yo lo aconsejo el 100% para las ojeras cuando tengáis ojeras os pasáis el cubito y vais a ver como como ayuda un montón pero también pues bueno podemos podemos descongelar este agua en algún cacharro y usarla en forma de agua en el congelador la podemos tener perfectamente dos semanas y bueno yo aquí también la he mezclado con manzanilla está que veis más amarilla está mezclada con manzanilla porque bueno para las ojeras de verdad un 80 90 por ciento te desinflama la ojera y te de las dejas vamos perfecta para conservar nuestra agua de haciano sobre todo el hidrolato es importantísimo que lo mantengamos a oscura sea en un bote oscuro como enseñado o tapándola con un papel alba o bueno como son las queráis pero eso tiene que estar a oscuro porque lo malo del del haciano es que como pierda sus propiedades sobre todo por la luz tiene unos componentes que se llaman cianónicos que son tóxicos entonces encima no nos vamos a dar ni cuenta podemos agregarle perfectamente un par de gotas de algún conservante natural como el coca o el geogás pero también de manera natural en la nevera eso sí podemos conservarlo unas dos semanas más no en unas dos semanas podemos mantener la nevera fresquito que además como más potente este agua lo uso la verdad que son infinitos es súper versátil esta agua en facebook os voy a preparar un poco con todas las propiedades para que las tengáis más bien en una foto porque bueno me podría estar aquí un buen rato hablando de sus propiedades pero bueno las más importantes son son que contiene mucílagos por lo que hidrata muchísimo también contiene antibióticos yo de hecho me he curado precisamente ayer y es que ni se me ven traje la cara quemado porque estuve toda la tarde en la piscina y me aplique el agua fresquita de la nevera y es que de verdad ha amanecido completamente sin ningún signo del sol tiene también propiedades astringentes tierra los poros y va genial para piel grasa y drena y calma la piel podemos usarlo para agregarlo a nuestras cremas champú porque además va genial contra la caída del cabello ser un para pestañas sobre todo que tiene propiedad de antibióticas que curan heridas fortalece fortalece los capilares por eso es perfecto para el pelo y para las pestañas también como anti ojeras súper potentísimo para la vista es donde más concentra su activo y bueno esto ha sido en grandes rasgos para la piel pero de manera interna también bueno súper potente si te la toma como infusión también cura muchísimo tipo de patología desde diarrea hasta la fiebre porque es antipilético como he dicho también contiene antibióticos por lo que es capaz de curar bastante bastante patología como desmaquillante también podemos sacarle muchísimo partido aquí en el canal vamos a preparar desmaquillantes con el agua bueno y aparte de bastantes más cosillas como más provecho podemos sacarle es usándolo para los ojos de hecho en francia la llaman la rompegafa porque dicen que es capaz hasta de mejorar la miopía la vista cansada bueno en general potencia la vista también se dice que aclara los ojos pero bueno eso ya no sé no sé hasta qué punto será cierto yo no creo que sea verdad pero bueno también se dice eso de todas maneras eso como tampoco quiero alargar mucho en facebook voy a dejar un par de post con todas las propiedades y los usos bien puestos en una imagen para que podáis descargarla y tenerlo y tener la mano así que nada espero que os haya gustado espero que le saquéis muchísimo partido al agua quiero que me dejáis los comentarios de cuando la pruebéis cuando lo hagáis y todo eso me lo dejáis en comentarios y nada si te gusta el tema de la belleza natural y el maquillaje pues te invito a que te suscribas al canal porque todos los vídeos que voy a ir subiendo pues van sobre eso no sobre cómo cuidarnos de manera natural y también muy importante aprender a utilizar los colores en el maquillaje así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y